Recordar, inmortalizar y dejar viva la memoria de aquellos que ya no están o están en aquel último recuerdo vivo de sus seres queridos, aparecen hoy en las manos prodigiosas de muchos artistas urbanos. Este cementerio, el de San Javier, lleva escrito y dibujado en sus paredes y en sus bóvedas parte del dolor de la ausencia de aquellos seres queridos, de miles de doñas que vieron partir sin regreso a decenas de hijos que se perdieron en la niebla oscura de las violencias que atravesaron y atraviesan ese territorio del occidente antioqueño. Muchos de esos jóvenes arrastrados por la vorágine del conflicto urbano están aquí, en estas tumbas solo marcadas con números y por eso este cementerio y estas bóvedas son la memoria viva de la Comuna 3. Una memoria que se resiste a desaparecer bajo la promesa del progreso. Para mantener viva esa memoria, Agroarte y el Partido de las Doñas convocaron tal vez a los mejores muralistas de Medellín para que, con su fino trazo, dejaran inmortalizado el dolor, pero también la resiliencia de quienes sufrieron por esas violencias, en especial las de principio de siglo. Ambos movimientos, con un arraigo profundo en esa comunidad, quieren convertir este campo santo en una galería de arte urbano a cielo abierto. Desaparecer este cementerio sería desaparecer toda la historia que tiene la Comuna 13 de dolor, de todo el conflicto que ha habido acá en la Comuna 13. Pues este fue el cementerio donde se enterraron todas esas víctimas. Yago, maestro en artes plásticas, aportó con esta transición, la transición de las raíces que dejaron los primeros pobladores de estas laderas. Una transición hecha con esfuerzo y tenacidad, y ahora reflejada en vivos colores. Nuestro aporte a este museo en el cementerio también pretende hacer un homenaje a la vida, pretendemos también generar un homenaje a las expresiones artísticas que se generan dentro de la Comuna 13 y dentro de toda la ciudad de Medellín, que al ser una ciudad con muchos elementos de herencia campesina, también queremos reivindicar cómo esos dos mundos y cómo pueden convivir. Como generamos un sentimiento de unidad y decir de que todos dependemos de nuestra raíz cultural. Ciertamente la palabra siembra también nos está llevando a nuestra memoria histórica de nuestros abuelos cuando llegaron a la ciudad y desde donde venían. Y también juntarlo con el Wall Style es como buscar ese equilibrio, de que somos como una cultura juvenil, incluso con muchos rasgos que vienen de otros lados, pero se pueden juntar con nuestra herencia campesina. Choneto con este mural dejará plasmado su homenaje a las mujeres, a aquellas que han resistido y resisten lo peor de esas noches. Con una pieza que representa a una mujer levantada por unas manos que son las de su madre, en un paisaje que es parecido a la geografía que nos rodea. Y esta mujer sostiene en una mano una balanza desbalanceada que representa la injusticia. Queremos mostrar que es una noche larga la que todas estas madres han tenido que soportar. Y esa noche larga, con las lavanderas a cuestas, quedó aquí impregnada en estas huellas que dan muestra de un muralismo social, lleno de simbolismos y significados. Lina Diosa acudió a la luz, a una luz tenue azulada, que refleja el sentimiento universal de aquel o aquella que perdió a alguien en algún lugar, y en algún momento, y aún no puede invocar. Quise como utilizar el símbolo de la luz, que ya dejan en nosotros las personas que mueren y que utilizamos una fuerza para continuar viviendo el sentimiento que nos dejaron. Aunque tengamos dolor, también tenemos los momentos buenos que ellos nos dejan y reconstruimos en base a eso. Titania, ante la ausencia, dibujó la esperanza, manifestada en el espíritu del recuerdo como una forma de transitar el dolor. Bueno, todo este concepto que estoy utilizando yo está inspirado en los exvotos mexicanos, que son imaginerías populares, religiosas y como de peticiones. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá es mantener esa esperanza de las madres que tienen sus hijos desaparecidos, que siempre tienen como esa angustia constante y ese no saber dónde están. Pero lo que yo quiero decirles es que el espíritu acá es más fuerte que esta parte terrenal y que ellos están ahí todo el tiempo acompañándolas. Ibicho trazó la resistencia cimarrona y de los palenques, de la herencia negra que también forjaron en medio del anonimato sin marca estos territorios, al crear una conexión que hoy se hereda en los apellidos de muchos de sus habitantes. Yo busqué representar lo que son los palenques ancestrales acá en la Comuna 13, donde en la zona de la Loma, donde yo vengo y el salado, existían dos palenques. Uno, el de la Loma que se enfocó en la música, que era muy tradicional en la música, y el de acá, del salado, que se enfocó en la cerámica, en el fabricar artesanías y cerámicas para vender e intercambiar en la ciudad. Como ese trabajo en comunidad, en palenque, logró unir esos lugares. Iceta Fuerte acudió a la Revolución Sin Muertos, a la esperanza que ha llevado el arte, la música, el baile y la pintura a la Comuna 13, para manifestar tantos sentimientos encontrados sin necesidad de acudir a las armas. Bueno, este mural es un homenaje al concierto de Revolución Sin Muertos, que fue como donde empezó toda la revolución cultural acá en la Comuna 13. Estas hojas que estoy pintando son hojas de balazo y estas flores son flores de pensamiento. Entonces, acá va a salir una mano con un micrófono y atrás una paloma blanca, que es la esperanza. Entonces, es como el hip hop florece entre balazos y pensamientos, que fue como empezó todo aquí en la Comuna 13. Y como dirían las doñas de la Comuna 13, en estas cuatro paredes están encarnados el dolor, la esperanza y mil razones de reconciliación entre un pasado y un presente, que deben encontrar el puente para juntarse. Y tal vez ese puente esté en la verdad de lo que pasó y en las manos prodigiosas de quienes han compartido con empatía los suspiros de tantas noches de soledad. Gracias por ver el video.